Siempre que amanece, yo en mi ventana nace el sol Comienzo un nuevo día con la mejor programación Porque nuestra gente se merece lo mejor Trabajamos día a día poniendo todo el corazón Uniendo nuestras fuerzas, cumplimos nuestro compromiso Somos el primer canal, orense de televisión OKTV es para ti y es para mí OKTV siempre con la mejor programación OKTV es para ti y es para mí OKTV el primer canal, orense de televisión OKTV es para ti, OKTV es para mí Tú estás OK, OKTV es para mí Yo estoy OK, OKTV es para mí Fin de espacio de promoción y publicidad Oro Noticias Donde los protagonistas de la noticia Pertenecen a nuestra región Oro Noticias El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades y el Consejo Nacional Electoral Buscan construir como parte de las políticas públicas un Ecuador inclusivo Por ello el CONADIS trabaja en el ámbito de la discapacidad En todas las disposiciones para que los ecuatorianos se constituyan en actores importantes dentro de los procesos democráticos Los pormenores en el siguiente video La participación democrática es una disposición de la Asamblea General de las Naciones Unidas La Constitución de la República y la Ley Orgánica de Discapacidades con su reglamento En el cual hay mecanismos de accesibilidad como el voto en casa El cual es un programa que contempla el sufragio de las personas con discapacidad y adultos mayores Desde sus domicilios en las 24 provincias del país El voto preferente que permite asistir con la cédula de ciudadanía y el carnet de discapacidad Directamente a la Junta Receptora del Voto sin la necesidad de hacer fila Estamos trabajando de acuerdo a un convenio que tenemos con el CNE Sobre los mecanismos de accesibilidad al voto Para lo cual hemos realizado una agenda con el CNE Conjuntamente con ellos para capacitar fuerzas armadas Al ejército, policía A todas las personas que van a trabajar a través del CNE Que son los coordinadores Las personas que van a atender en las mesas preferentes Con ellos estamos trabajando en la capacitación Hasta el día de hoy hemos realizado ya la capacitación al ejército y a la policía Además tenemos el voto asistido Las personas con discapacidad si lo desean Pueden ser acompañadas de una persona de su confianza al momento de sufragar en el biombo La mesa de atención preferente Es un servicio para personas con discapacidad Adultos mayores y mujeres embarazadas Ubicados en lugares accesibles y visibles En donde pueden, si lo desean, ejercer su derecho al voto Las personas con discapacidad pues tienen derecho también a votar A pesar de que el voto es facultativo Ellos tienen este derecho No es una obligación Porque no es un requisito indispensable Tener el certificado de votación Pero si nosotros motivamos para que ellos sean parte También de este proceso democrático Como todos los ecuatorianos Van Ecuador realizó en la ciudad de Machala Un evento de socialización con la ciudadanía Para poner en consideración los productos y líneas de crédito En los sectores productivos como AMAG y Mies en el oro El objetivo de este diálogo fue mejorar y reforzar la oferta del banco a los usuarios Esta es una planificación que desde el área nosotros hacemos Con la finalidad de dar a conocer cuáles son los productos Cuáles son las líneas de crédito que tenemos en la entidad Porque en esta administración liderada por el ingeniero Mauricio Salén Antón Nos pidieron al momento de asumir esta responsabilidad De tratar de visitar cada pedacito del Ecuador Cada territorio socializando los productos y líneas de crédito que tenemos Para que la ciudadanía debata Para que la ciudadanía proponga Para que la ciudadanía también traslade sus quejas Sus inconvenientes o de pronto su desacuerdo Con la gestión que estamos haciendo Porque si no escuchamos Si no se capta Si no se reciben los criterios De los que son los beneficiarios Los que son los clientes del banco Difícilmente nosotros vamos a poder de pronto mejorar Lo que tenemos que mejorar Tenemos varias líneas de crédito Creo que lo que ha ayudado a reactivar la economía del país Es justamente aquella visión técnica, social y humana Que tuvo nuestro presidente de la república Guillermo Lazo Al crear este producto del 1x30 Que es justamente para reactivar la economía Este crédito vino dado desde varias líneas En función de que algunos ministerios Fueron los que entraron en convenio con nosotros En una primera etapa lo hicimos con el MAC Para aquellas personas que dentro del sector agropecuario Requerían impulsar más sus emprendimientos Sus trabajos agrícolas, pecuarios, etc Luego vino una segunda etapa Con el Ministerio de la Producción, Comercio, Integración y Pesca Con el MIES hicimos un trabajo interesante De alianza al privilegiar a la mujer Se beneficia de los trabajos sociales del MIES Con un crédito también del 1x30 Estamos aquí para tener esa cercanía De los clientes que ya han sido beneficiarios Con este crédito del 1%, del 5% Y no tan solo de los clientes que han sido beneficiarios Sino de todos ellos agricultores, de los comerciantes Que necesitan un crédito para poder solventar su negocio Para capitalizarse o para extender su negocio Jorge Tinoco Centeno Como coordinador de la sección Escuela De la Unidad Educativa del Liceo Naval Manifestó que desde el inicio del año escolar Buscan realizar un proyecto de reciclaje Comentó que la respuesta por parte de los padres de familia Estudiantes y comunidad en general ha sido positiva Enfatizó que comercializan con las personas Que reciclan estos materiales Y que lo recaudado servirá para cubrir necesidades básicas De la institución Nosotros desde el principio del año escolar Nos hemos propuesto realizar un proyecto Que tiene que ver con el reciclaje Hemos tenido una respuesta bastante positiva De parte de los padres de familia De los estudiantes, de la comunidad en general Como usted puede observar Aquí tenemos el producto de las botellas recicladas Durante esta semana Con estas botellas nosotros las comercializamos Con las personas que reciclan este tipo de materiales Y ese dinero que obtenemos de la venta de las botellas Pues nos sirve para ir cubriendo Algunas necesidades básicas de nuestra institución Ya hemos por ejemplo comprado una nueva sirena Baterías sanitarias, candados, etc. Primero la motivación de parte de cada uno De mis compañeros tutores De los docentes de la sesión escuela Que diariamente estamos motivando a los chicos Para desarrollar este proyecto del reciclaje En realidad no es tan importante el dinero Que se pueda obtener de la venta de las botellas Lo más importante es que los chicos Van creando conciencia ambiental De tal manera que ellos ya saben Que la basura no debe dejarse en cualquier lugar Que las botellas no deben arrojarse a los mares A los ríos Porque contaminan el ambiente Y perjudican a la naturaleza en sí Precisamente esa es la finalidad de este proyecto Crear conciencia No solamente en nuestros estudiantes Sino también en los padres de familia Para ir de alguna manera Pues ir opacando esta situación tan grave Que estamos atravesando En relación a la contaminación del medio ambiente Que reciclemos Que reciclemos Que el planeta en el que vivimos es uno solo Que no tenemos otro lugar donde vivir Que si nosotros mismos lo estamos destruyendo día a día En un poco tiempo No tendremos lugar donde vivir No ensuciar No botar basura Reciclar los materiales que se puedan reciclar Ese es el objetivo de este proyecto Tendremos ahora una pausa Retornamos enseguida Con la información del mundo Quédese con nosotros Manténgase con Oro Noticias Un espacio donde los protagonistas de la noticia Pertenecen a nuestra región Inicio de espacio de promoción y publicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!